A final de este mes llegarán al país varios empresarios taiwaneses para invertir en diferentes rubros, más de 250 millones de dólares. También incluye casi como 35 pequeños rubros, como va a invertir más o menos 200 millones de dólares americanos. Los empresarios buscarán llevar carne de res, cítricos, frutas y lácteos a China Taiwán. En el sector de vivienda, de la mina, de hotelería, también de procesamiento de alimentos y pósicultura y pesca. Además se dio a conocer que las exportaciones de Honduras al país asiático a la fecha ya han superado a las del año anterior. Gracias por ver el video.